Música Escúrate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mi Que me engañas y me hieres Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Fue sorpresa para ti Hallarme en el cuarto en lugar de tu amante Falideciste y te pusiste muy nerviosa Escúrate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes De mi corazón que llora de pena por dentro Pero me marcho para siempre Y fueron mis manos los que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Imagina que soy tu mejor amante Dame el amor y luego adiós Perdí la razón de mi amor Y no sé por qué fue tu caminar Y no sé por qué fue tu caminar Y salto en ti ves Solo sé que yo Por primera vez Que el rey del amor Siento enloquecer Oye morena que linda Caminar me enloquecer Tus labios son tan ardientes Tus corazones transparentes La primera vez que te vi pasar Mi corazón galopaba Todo mi cuerpo empezó a temblar Y un gran sudor me bañaba Y es que tú Calaste mi mente Y es que tú Calaste mi mente Y es que tú Calaste mi mente Y me fascinó tu mirada En todas partes hay mujeres lindas En todas partes las hay Pero con un cuerpo de sirena En la latina se encontrarás Cuerpos de palmeras Lindo caminar Y el sol tomando su piel morena Belleza sin par Oye morena que linda Caminar me enloquece Tus labios son tan ardientes Tu corazón transparente Oye morena que linda Caminar me enloquece Tus labios son tan ardientes Tu corazón transparente Oye morena que linda Caminar me enloquece Tus labios son tan ardientes Tu corazón transparente Oye morena te quiero Mi reina linda te adoro Por ser tan bella y reina Tu eres mi lindo tesoro Mi morena linda Como yo te quiero Mi morena linda Como yo te quiero Morena linda Me estoy muriendo por verte Mi morena linda Ven a mi Ven a mi Yo te necesito Como las latinas Como las latinas No hay, no hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay Morena Linsa Me estoy muriendo por verte, mi morena Linsa Tú eres mi lindo tesoro, la reina de mi corazón Morena Linsa, de mi vida, yo te quiero, como te amo, mi morena Linsa Perdí la razón por primera vez, el rey del amor siempre enloquecer Morena Linsa, de mi vida, yo te quiero, como te amo, mi morena Linsa Oye morena, como me gustas, me has conquistado Fui morena Linsa All aboard Next stop, Montuno Street I got my dancing shoes And I'm feeling cool and tough I'm gonna go out dancing Cause I just can't get enough Of that hot Latin rhythm That seductive salsa beat That's why you will find me down on Montuno Street The women are like dancing flames The men are smooth as stone As they sway together to the beat of the timbalero For the piano player plays guajira and the conga guacuanco And the bass is holding steady as he plays that Montuno La calle Montuno La calle Montuno La calle Montuno La calle Montuno En la calle Montuno es donde tú me vas a encontrar La calle Montuno Hay donde se puede gozar, donde se puede vacilar, vacilar La calle Montuno Ven a la calle, ven a la calle Montuno La calle Montuno Porque como esta calle, mira, no hay ninguno La calle Montuno Donde se baila la salsa que trae a Sabate La calle Montuno Pero ven en tren, ven en bicicleta Pero ven a la calle Montuno ¡Vamos, amor! La calle Montuno La calle Montuno La calle Montuno ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias!